Ense, Kamala Harris, están hablando sobre la crisis migratoria en la frontera de México a los Unidos. Obviamente también hay una crisis fronteriza entre México y Guatemala, que también contribuye a esta crisis. Se publicaron unas fotos donde todos estaban sonrientes y bien contentos. No sé si las viste, Lila. O sea, el presidente López Obrador como que bien sonriente. Y Marcelo, la verdad, bien sonriente. Y la traductora, pues no tan sonriente, porque ella estaba trabajando, ¿no? Así es, y también el día de hoy... El presidente López Obrador no habla inglés, entonces no puede hablar directamente con ellos. ¿Ebrardo habla inglés? Claro que sí, pero ponen una traductora para que no haya problemas. Así es, Eduardo. Y esta mañana, en su mañanera, el presidente dijo que después de la llamada que sostuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, que hay que decir que la designó el presidente Joe Biden para liderar los esfuerzos migratorios en la región de Centroamérica y México, dijo que hay un respeto que entiende Estados Unidos y que va a respetar a México y que va a apoyar a Estados Unidos en este combate para frenar a los migrantes en la frontera. ¿Cómo? ¿Cómo le va a ser? A ver. Así es, y ese era mi punto. Me parece que, si bien es cierto que Estados Unidos puede respetar a México, el que no está respetando a los migrantes en nuestro país, pues es el mismo gobierno en donde los albergues, los centros de detención del lado de nuestra frontera, pues están completamente rebasados y hay que tomar en cuenta que también en México pasó una ley en donde ya no están recibiendo a muchas familias migrantes con niños menores de seis años, entonces también ha convertido en un problema para Estados Unidos, donde tan solo en el mes de marzo, Eduardo, más de 170 mil migrantes trataron de cruzar la frontera. Es uno de los récords en las últimas dos décadas. Más de 58 mil familias trataron de cruzar. Actualmente 19 mil menores no acompañados están protegidos bajo las autoridades estadounidenses. El presidente Joe Biden ha pedido que la asociación o el centro de emergencias que se conoce aquí en Estados Unidos como FEMA apoye a los agentes fronterizos que también ya han duplicado el número de agentes que tienen en la frontera. Han también puesto nuevos centros de detención en centros de convenciones y bases militares en California y en Texas. Pero esta es una crisis migratoria que no solamente está poniendo a prueba el sistema migratorio de Estados Unidos, pero se está traduciendo en una crisis política interna para Joe Biden, donde los republicanos van a tratar de aprovecharse de esta crisis de fronteras abiertas para ganar las elecciones intermedias en 2022. Pero la pregunta es cómo se permitió que pasaran 140 centroamericanos por todos los Estados Unidos mexicanos, porque ahí está la pregunta. Meco los dejó entrar y no hizo nada para evitar que llegaran. Un mal pensado diría que Meco como que también quiere presionar a Joe Biden, ¿no? Sí, y aquí creo que es a donde se están forjando los mecanismos de cooperación y creo que por eso vimos que esta primera llamada entre la vicepresidenta Kamala Harris, por más sonrientes que salieron en las fotografías, creo que ha sido un mensaje de por medio de que tienen que apoyar aún más con frenar el flujo de los migrantes. que evidentemente están pasando por la frontera sur de México y también va a estar cooperando con los mandatarios de los países del Triángulo Norte. Pero todo también depende de si se pasa la reforma migratoria, que incluye 4 mil millones de dólares para la región de Centroamérica. Los republicanos la van a rechazar en el Senado. Entonces se le está complicando mucho el panorama y creo que aquí, pues México nada más está respondiendo como suele hacerlo porque no hay una estrategia política exterior haciendo un manejo de crisis constante con la política bilateral con Estados Unidos. Bernardino. Eduardo, yo quiero decir respecto a esto en tema de derechos humanos, no hay que olvidar que hay tratados internacionales. Las personas que emigran de un lugar a otro, de un país a otro, tienen derecho, por supuesto, a migrar y a solventar, en su momento, en su caso, el Estado receptor, ese respeto a los derechos humanos. El tema aquí creo que es el dinero, es el presupuesto. En el caso mexicano, ¿hasta dónde está empleando ese presupuesto para la migración? ¿Cómo se tiene que dar ese respeto a los derechos humanos del migrante? Y sobre todo de Estados de Centroamérica, por ejemplo, que vienen huyendo de problemas de crisis económica, de crisis inclusive de crimen organizado, igual que tenemos aquí en nuestro país. Creo que es un tema fundamental que no se ha tocado en este tema de la migración. Venus. Sí, y además es un problema que involucra a todos, porque no solamente lo va a solucionar uno u otro, es un problema de las tres partes, es decir, Estados Unidos, de México y de estos países de Centroamérica. La gente de allá de Centroamérica huye principalmente por dos razones. Una es el crimen, la violencia brutal, y la otra es la pobreza. Entonces, son capaces de lanzar literalmente a sus hijos menores a Estados Unidos solos, con tal de escapar de ese infierno. Y enviar cuatro mil millones de dólares a esos gobiernos, híjole, yo tengo ahí muchas dudas. No, no se lo van a mandar a estos gobiernos. No, no se lo van a mandar a los gobiernos. Hay sido muy claro, mi querido Venus. Qué bueno, qué bueno. Hay proyectos que van a ser supervisados por el gobierno de Estados Unidos y con iniciativa privada. No se lo pueden cantar a los gobiernos porque se lo van a robar. Por supuesto, por supuesto. Y se lo van a dar a organizaciones y a la sociedad. Sí, lo que se fortalezca el plan Frontera Sur, Frontera Norte, y de nuevo la Guardia Nacional participe, el Ejército, la Marina, las empresas cambien la tecnología justamente para tratar desde México, frenar o, si acaso, Frontera Norte, proyecto binacional, también detenerla, este tipo, el tema migrante, haya que volvamos a ser un factor militar y civil para que esto no pase. Me gustaría también decir, Eduardo, que... La pregunta era para Lila, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta, Joaquín? Pero bueno. Es otra vez que... Hablamos de la Guardia Nacional, si es que me quedé pensando... Sí, el Ejército tiene dos bloques muy grandes, Frontera Sur, Frontera Norte, militar, naval, Guardia Nacional, etc. Si vamos a volver a ser un factor donde vamos a mandar a miles de elementos para detener por un lado, por otro, y cambiar nuestro modelo tecnológico. O sea, repetir lo que se hizo cuando Trump amenazó con cobrarnos impuestos. Pero lo interesante de ahora, Joaquín, es que con Trump había una presión que México sentía, yo creo que más pesada, porque envió a más de 15 mil elementos de la Guardia Nacional. Ahora que hay cruces, están cruzando en números récord, solamente vio a 9 mil elementos de la Guardia Nacional a ambos lados de nuestra frontera. Entonces, también estamos viendo, como dice Eduardo, que el gobierno mexicano tampoco está reaccionando con la presión que sentía cuando estaba Trump. Yo creo que también trae un mensaje claro de que sí van a cooperar, pero hasta qué nivel van a cooperar. Y creo que esto también va a ser muy importante para Joe Biden, porque las últimas encuestas, Eduardo, revelaron, por ejemplo, una encuesta de Associated Press, que 40% de los estadounidenses desaprueban de la política de Biden sobre los niños no acompañados, que si bien es cierto que sigue expulsando a adultos solteros y a familias bajo el título 42 del Código de Estados Unidos, que se implementó en marzo del 2020 para expulsar a migrantes bajo el tema de la pandemia. El tema de los menores sí se están aceptando en Estados Unidos, pero los estadounidenses también, en una encuesta que hizo Gallup, dijo que la inmigración es el tercer tema más importante en el país y uno de cada seis republicanos dice que es el tema más importante para ellos. Entonces estamos viendo cómo se ha convertido en una crisis política, humanitaria, fronteriza y va a ser fundamental la cooperación con México. El hecho es que México va a tener que apoyar a Estados Unidos, sí como Estados Unidos está apoyando a México mandándole vacunas. Aquí es dando y dando. Esto no es porque nos quiera Biden o porque López Obrador quiera a los gringos. Aquí tiene que haber un gran pragmatismo. A México tampoco le conviene llenarse de centroamericanos y no porque yo no los quiera en México. No hay dinero ni para mantener a los pobres mexicanos y como dice Bernardino, sí me estará muy obligado, pero creo que la caridad empieza en casa. Ni modo, así es, para concluir, Lila. Y creo que ahorita con esta oportunidad, aunque tú no creas que se vaya a hacer, yo coincido contigo porque no hay una estrategia política exterior, es tan importante el tema migratorio para Estados Unidos que México puede subir a la agenda temas de importancia para México como el tráfico ilícito de armas si de veras tuvieran una estrategia. Ojalá, mensajes.